Buenos días, que sepáis que estoy orgullosísima de mí misma, todavía no ha salido el sol yo me he levantado la primera de la familia, me he duchado, me he arreglado, me he puesto mis cremas, me he peinado, me he maquillado ahora estoy desayunando, bueno, y no os lo perdáis porque sabéis que estoy haciendo también estoy jugando a un juego de móvil que os lo tengo que recomendar 100% fijaos que yo me puedo remontar a la ESO, que no jugaba a ningún jueguecito pues es que me escribieron para hablarme de Alice lo podéis encontrar en la app store, voy a poner así para que lo veáis bien es un juego gratuito, también está en google play recuerda a Alice en el país de las maravillas os prometo que llevo unos días medio obsesionada intentando sacar un huequecito para ponerme a jugar y es que es un juego de estrategia, yo diría que el perfecto pasatiempo porque no es de los que te pide comer tan mucho la cabeza al contrario, es muy divertido, es como un mundo muy mágico así está mi juego ahora, el objetivo final es llegar a Alice, el último personaje mientras vas colocando figuras en el campo conforme vas juntando tres figuras iguales, estas desaparecen y aparece otra nueva entonces con los árboles aparece la oveja, con las pócimas aparece la tetera y yo lo que quiero es saber que aparece cuando juntas los ratones estos de aquí, por favor que nadie haga ese punto que me cuente porque sé que aparece el gato de Cheshire, aparece la liebre, el sombrere lo loco aparece también la reina blanca me he quedado en un punto de no retorno esto que veis de aquí es un globo comodín que te sirve para eliminar una figura voy a colocar, ya que tengo una oveja aquí ha sido una aplicación completamente nueva si os la escabáis desde el link que os voy a poner en la cajita de información automáticamente os regalan 10 globos de estos que os he hablado son comodines tenéis además que unir vuestra cuenta de Facebook y daros muchísima prisa porque va a estar durante un mes activa esta promoción y hace progresar muchísimo el juego que por cierto, Aris se está levantando por ahí, a ver si no me oye pero que sepáis que Aris es muy malo que todavía está con las teteras este blog lo estoy grabando como un recopilatorio semanal es decir, sacamos pequeños extractos de nuestro día a día a lo largo de la semana y a mí se me hace divertido editarlo y muy divertido verlo me ha despertado y gratis ven, ven aquí y nada, muchísimas gracias por acompañarnos qué pintaza de salteado de setas ¿Queréis comer? chicos, ¿quién quiere comer? y todos estos de aquí jugando con los tapas ¿tú quieres comer? pues venga, latronita mira, si Anne Anne ya quiere sentarse vamos, merendando pizza ¿qué os parece? una nueva creación de pizza con espinacas pero no ha tenido mucho éxito que está rica te has gastado todos los globos aunque está buena ahora me quiero comer el pan te has gastado todos los globos yo soy mejor, ¿eh? Juan, ¿con qué vas a ser mejor? ¿cómo ha puesto el panel? lo ha vaciado todo el panel pues ahora que descubra figuras nuevas solo tengo un ratón se encanta verse sobre todo los vídeos de Halloween Anne ayer me hizo ponérselo como 400 veces y todo el rato repitía araña, araña en unos días vamos a hacer una escapada visitaremos a Rosa Jové que estuvo hace un tiempo ya en nuestra casa vamos a pasar un fin de semana con su familia que por cierto son músicos seguro que pasamos unos ratos muy entrañables es una mujer tan cercana, tan acogedora es una fuente de sabiduría que para nosotros es todo un honor hoy también hace una visita a la editorial el libro va a pintar un poco la otra vez me pinté esta mano y esta no entonces no la estoy pintando yo también quiero qué máquina ella solita se está pelando la mandarina eh Iler vas a merendar frutita pero que rápido Anne ya está merendando ¿verdad Reina? Anne no la ha pelado ella no, Anne le ha pelado la mamá Karen siempre me dice que pela la mandarina eso ya que la pele yo le pides a Laya que te la pele pero bueno eres un vago, eh mirad como acabamos de pillar a estas chicas ¿de quién es esto? pintándose los labios pero que este maletín es de vuestra hermana pero, 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 pero sois unas pequeñas gamerrillas y es que además todo lo hacen juntas ¿verdad Yulen? a ver chicas chicas, chicas, chicas ¿más? 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 y a mí te me han metido la camiseta de Marzano sí, y te has cambiado de ropa y estás ahora guapísimo y en el segundo quedo yo con él al cuarto y ellos han hecho esto y os preguntáis que como llegan a todos los sitios y como abren tapas de Colacao por dios a Anne si la dejas te abre una cuenta bancaria esto se llama un maquillaje discreto de a diario para no llamar mucho la atención no olvidéis los dientes ascensor casa patata 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 patilla 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 ane ene eide ene amas amas a patilla gracias a ver di ascensor ascensor creo que me ha dado que no es un toro y enseño tus construcciones también sí me ha llamado todo orgulloso fijaos que chuli Compramos la tarta de cumpleaños de Hidati, claro, la eligió ella, de Winnie the Pooh, aunque se ha aplastado un poco. Tienen cuatro años. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro años tienes. No, dentro de poquito va a ser tu cumpleaños. Estos principios de año, entre año nuevo, reyes, cumpleaños, son muy intensos. Stock de coque, se lo regalaron los reyes, ¿verdad? Estoy preparando un pollo a la plancha, con ajo salteado. Están cogiendo el maíz, el de blanco. Por aquí están acabando una ensaladita, y mirad las mellizas, que no tenían bastante con sus platos. Me encantaba, Pacho. Lo tomo casi como si fuera agua. ¿Sabes qué es lo bueno? Que a todos nuestros hijos también, ¿verdad? Toma, Anny, toma un poquito. Un beso, un beso. Un beso quieres, buenas noches. Te quiero, mi vida. Pero voy a hablar. Y por aquí está Aymar, leyéndole un cuento a Anny. Todos los asustaban, a excepción de su nieta Baiana, que la escuchaba con fascinación. ¿Qué es esto? Un bebé. Un bebé. ¿Y qué es esto? Oso. Oso. Venga, un abrazo. Todas las noches, concurso de quien da más besos. Ay. Un abrazo super fuerte, ¿a que sí? Sí. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Ay, qué lindo por aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿De quién es esta piñata? ¡Adiós! Vamos a celebrar el cumpleaños de Irati con la tarta que eligió ella de... ¡Piñuel! Como es sábado, aprovechamos y celebramos en casa de mis padres, con todos los primitos, con toda la familia. Y ya el martes, que es cuando sí cae su cumpleaños, nosotros le entregamos los regalos en casa. Le hacemos una pequeña fiesta. Prepararemos también un bizcocho para llevar al colegio. ¿Y la comida que tenemos para el cumpleaños en el coche? Ah, luego. Es que hemos traído para hacer una merendora un montón de aperitivos, de patatas, de bollitos, de bollos... Vamos a enseñar la garantía, por si acaso. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Un reloj! ¿Qué te parece? Si tú tienes un diámetro... ¡Mirati, tu primer reloj! ¡Qué bonito, eh! ¡Muchos días! ¡Muchos días! ¡Muchos días! ¡Hola, chicas! ¡Ay, tu mamá! 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 ¡Ay, después de mis tus socorro! ¡Ay! ¡Ay, después! ¡Yy increíble! ¡VÁ draw!! ¡Veníe! ¡Veníe! ¡Yoní! ¡Vení! ¡Oh, me ay... ¡Ybieee! ¡ a ver samen ahora! ¡Mira! ¡Se ponen tus coletas! ¡Ooo! ¡Está allá! ¡No puedo levantar! ¡Vale, dale! ¿Esta chica tan guapa? ¡No te quiere mucho allí! ¡Ay, ay, ay! ¡La teta, la teta! ¡La teta, la teta! ¡La teta, la teta! Sí, bueno, que sepáis que ya se ha relajado muchísimo por la teta. Os doy esperanza para todas aquellas que estéis en la crisis de los dos años. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Cuidando de su bebé, además es como un animal, como una loba que no quiere decir. ¡Aaah! 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 ¡Meñique! ¡Tener hambre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tres! ¡A pintar! ¡Cerveja! ¡Aaah! ¡Cerveja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor les cambiamos, la llevo yo en brazos y a Anes la sentamos. Voy a hacerle cosquillas a Anes con la mente. ¡Suscríbete al canal! ¡La nota de los Reyes Magos! ¡Ay, mirad! El primer año que los Reyes Magos les escribieron una anotación en la pizarra, la dejamos durante todo el año. Al año siguiente igual y este año por supuesto se quedará hasta que nos vayamos de esta casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mía, mía, mía! Me va a tocar llevar unos cuantos a la cama Para mí no A ti no ¿Hay algo más adorable que esto?